Dora la Exploradora Dora la Exploradora fue uno de esos programas que amabas mucho o los odiabas con todo tu ser, y tu sentimiento hacia él dependía en gran parte de la edad que tuvieras. Los niños pequeños quedaban fascinaros cuando la protagonista les preguntaba cosas obvias que podían verse en la pantalla, mientras que los más grandes sufrían escuchando una y otra vez la canción de Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Están por cumplirse. 18 años desde que se estrenó el primer capítulo de esta serie, y para celebrar que Dora cumple la mayoría de edad, revelaron la primera imagen de cómo se verá en su nueva película, y créeme, la edad le cayó muy bien. Paramount Players, una división de Paramount Pictures, reveló la primera fotografía oficial de la actriz Isabella Moner caracterizada como Dora la Exploradora, la cual fue tomada recientemente en Australia. Moner, a quien vimos en Transformers, The Last Knight, actualmente tiene 17 años, así que su edad irá bastante cercana con la que tendría la pequeña exploradora actualmente. La historia es algo extraña, pues Dora, Botas y Diego deberán enfrentarse a dos peligrosas misiones, sobrevivir a la secundaria, y rescatar a sus padres mientras resuelven un antiguo misterio de la civilización inca. El resto del elenco será conformado por Eugenio Derbez, quien dará vida a un habitante de la jungla, Mike Moreno, un cantante colombiano que dará vida a Diego, Adriana Barraza, que en esta ocasión será la abuelita. No sabemos si tendremos las canciones de Soy el Mapa y Mochila, Mochila, pero lo que todos deseamos, la verdad no, es que incluyan al Zorro Puntador a la Exploradora y llegará a los cines el 2 de agosto de 2019. Más información en MSN, emocionante regreso de Dumbo, live action dirigido por Tim Burton, video de quien, haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Cesaro, de www.com.uau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.uau y canta un cancelar 00122 Configuración desactivado HDHQS de lo emocionante regreso de Dumbo, live action dirigido por Tim Burton Emocionante regreso de Dumbo, live action dirigido por Tim Burton Con quien, ver más videos, compartir, compartir, twittear, compartir, correo, que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de www.com.uau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Saila El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 Los, famosos El País 1-31 Time Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Azuki, el erizo con 300.000 Seguidores en Instagram El País 046 El Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 El año que transformó Hollywood para siempre Bang Sogubis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars Suma casi 100M De ventaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bang Sogubis 050 Una pareja de buceadores Se casa bajo el agua Camerone una siguiente Stop Si Pues Si 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 Se Si 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 ¡Gracias!